Bienvenido al cuarto video tutorial sobre cómo solucionar problemas que se te presentan en tu computadora Hoy hablaremos de un problema que es muy común en el caso de Windows 10 Muchas veces apagamos nuestra computadora o la retomamos y nos encontramos con esta serie de íconos Bueno, no te asustes, en realidad nuestra computadora en este caso está en modo tableta Muchas tablets tienen que funcionar en este estilo ¿Y qué ha sucedido? Alguien ha desconfigurado esta opción y no está en modo PC sino en modo tablet Es un poco difícil manipular nuestra computadora en este caso ¿Pero tiene solución a este problema? Claro que sí Tú mismo puedes darle solución en casa Sigue los siguientes pasos Sencillamente te vas a la barra de tareas, la barra que está en la parte inferior Y te vas a este ícono que está cerca al reloj, que es el ícono de notificaciones Das clic en ese ícono Luego, en la parte superior izquierda, el primer ícono de la parte superior izquierda Dice modo de tableta ¿Qué tienes que hacer? Sencillamente das un clic y desactivas modo de tableta Y listo, tu computadora ha vuelto a estar como el principio Volvamos a hacer los pasos Entonces llegas tú a casa y encuentras tu computadora con estos íconos Tú quieres que tu computadora funcione como si estuviera en el escritorio Pero no es así ¿Qué haces? Recuerda Te vas al ícono de notificaciones que está cerca al reloj Das clic y desactivas modo tableta Y problema solucionado Recuerda RSC siempre quiere que tú soluciones tus problemas en casa Por eso hacemos videotutoriales como este No olvides también Da manito arriba y suscríbete a mi canal Nos vemos para el quinto video